Sin cambios en el arribo de vuelos que vendrán a la isla en 2022, hasta septiembre del año entrante se mantendrán las conexiones entre Cozumel y otros destinos del mundo, afirmó Pablo Aguilar Torres, representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en la isla. Y ya con el turismo canadiense de regreso, el cual está volando desde Toronto y Montreal con una buena frecuencia semanal, el cual igual habíamos estado esperando desde hace prácticamente más de un año, porque acabamos de iniciar el año pasado con la temporada de los vuelos canadienses y justamente se tuvo que suspender y el cual es muy contento de que ya estén de regreso y esperamos un cierre importante de año. Nos ha permitido obviamente llegar a porcentajes importantes tanto en ocupación hotelera, en flujo turístico, el cual ha visto beneficiado obviamente la población cozumeleña en su economía y es algo que habíamos esperado ya desde hace bastante tiempo. Destacó, vienen aerolíneas nuevas, asimismo recalcó, estarían buscando la conectividad con ciudades como Guadalajara. Definitivamente vamos a tener un anuncio importante, bueno ya lo hizo la aerolínea Southwest, como ustedes saben Southwest ya vuela desde Houston y estará incursionando en un nuevo destino, lo que es la ciudad de Denver, el cual se tiene contemplado, inicie para el mes de marzo de 2022. Obviamente vamos a tener los vuelos que siempre tenemos de temporada, el retorno igual de los vuelos de Los Ángeles y pues obviamente, pues el regreso obviamente de los vuelos para la temporada de verano con Manny Charters. Hemos estado trabajando mucho con volar, a ver si podemos concretar aparte de la Ciudad de México alguna otra ruta. Mucho se nos solicitó por parte de la presidenta municipal el buscar, el tener una conexión es de Guadalajara y pues en eso vamos a estar trabajando en lo que resta de este año y el próximo, el poder concretar estos enlaces con estas ciudades tan importantes a nivel nacional. Tener dos vuelos diarios por la mañana y por la tarde con volar hacia la isla de Cozumel, pues es algo que todos agradecemos. Y obviamente los invitamos a utilizar estas rutas, los cuales de alguna forma nos conectan a nivel nacional con toda la república y pues de alguna forma buscaremos que se pueda recuperar otros vuelos, como se recordarán, pues teníamos a Transat con un vuelo de Toronto y Montreal, teníamos a Zoom, igual es de Toronto y Montreal, son los vuelos canadienses.